Yo me parece que era un director muy eficaz, pero también muy duro con los actores. Les llevaba hasta la extenuación. ¿Cuenta alguna vez a Wagner cómo fue el rodaje de Forajidos? ¿Cómo le salió, cree que muy bien, algunas escenas, por lo extremoso que era en hacerla repetir, en lo obsesivo que era Sionmas dirigiendo, lo exigente que era a la vez? Yo no sé cómo fue eso de psicoanalizarse... Es cierto que ella estaba en plena terapia de psicoanálisis durante el rodaje. Yo pienso que era anterior, que ella no tiene ningún problema concreto que le lleve a eso. Pero lo que es rigurosamente cierto es que Sionmas tuvo verdaderamente problemas con ella, pero no tanto con ella, sino porque ella atendía más a lo que le sugería el psicoanalista que a sus propias sugerencias. Entonces estaba ahí el director dándole unas instrucciones muy precisas, pero viendo cómo la actriz se volvía hacia su psicoanalista para ver si aquello iba bien del todo. Y creo que fue por eso bastante más... Es que yo creo que en aquellos años en Hollywood el psicoanálisis fue tal moda que aparte de que estaba en muchas películas, yo creo que todos los actores y los directores iban al psicoanálisis como ahora van al gimnasio. Es decir, que era una especie de obsesión que tenían con el psicoanalisis. Recordar que Sam Goldwyn quiso contratar a Freud y entonces le dio, me parece que de entonces, estamos hablando, porque Freud muere el 39, pero del año 35 o 36 le daba como 250 mil dólares porque él decía, si usted es mejor guionista, usted le han contado tantos secretos a las mujeres en su diván, usted le han contado tantas historias que yo solo quiero que usted las narre en un magnetófono y aquí ya están los guionistas para contarlas, porque claro, la revolución fue enorme. Sí, sí. Qué razón tenía. Y él dijo que no, que no se había dedicado nunca al cine y que era una oferta muy tentadora que por supuesto que nada. Pero evidentemente una de las claves, aparte del expresionismo nacido en la UFA, una de las claves del cine negro es Freud. Bueno, de hecho, sí, Hitchcock, Bernhard, Preminger y Sjotmak hacen películas negras y hacen películas de psicoanálisis. Sí, claro. Bueno, y qué importante, es que estamos hablando de la pandilla de los alemanes, de los alemanes y de los centroeuropeos, que son los que hacen, fundamentalmente, son los que hacen el cine de los 40 y el cine negro, y son todos de esa zona de influencia donde nace el psicoanálisis. Estamos hablando de un entorno centroeuropeo y de unos años y de unos problemas parecidos y de huidas de la guerra y etcétera, etcétera, que quizás nos lo sitúan mucho mejor porque son tan pesimistas unas veces, tan irónicos otros, tan evasivos en situaciones. Se dan también salidas diferentes, porque Billy Wilder, que me parece que trabajó con Sjotmak de joven en Alemania, hace otro camino bien distinto, aunque también haga incursiones en... Men's in Sontag se llamaba esa película. Sí, hombres de... Hombres de verano. El domingo. Hombres de domingo, sí, era. Bueno, de hecho Sjotmak le podríamos calificar del último austrohúngaro, además de Berlanga, porque su familia procede de Cracovia, de Galicia, que estaba en el imperio austrohúngaro, y Sjotmak, en las pocas entrevistas que dio, era un hombre muy privado, dijo que era el hombre del día antes. Él dice que abandonó Alemania el día antes de la llegada de Hitler, dice que abandona París el día antes de que llegue la Wehrmacht y luego dice que abandona a Estados Unidos el día antes del Cinemascope. Pero quiero decir, este es un hombre que sobrevive al holocausto, que va a Estados Unidos, viene del traumatismo de la guerra, pero levanta acta de la falsedad del sueño americano. Todo esto le da esta visión muy amarga, muy pesimista de la vida, que le conduce a... Además, lo que hablan es la pesadilla americana a la que sacan todos ellos. Y lo que no sé es por qué decae así, o por qué pierde la gracia de los productores americanos. ¿O es una decepción personal, como señala Beatriz también? Es que el Temible Burlón fue un tal fracaso económico... Pero uno que ha dado cinco éxitos o seis éxitos, lo ando de estaquilla de repente... El Temible Burlón es una... Era obra maestra. Sí, sí, ahora. Pero en su momento fue tal fracaso que fue la última película que hizo en América. Y aparte que luego era una película que él le quitó toda la trascendencia social que tenía. El autor del Temible Burlón lo hizo ser pico. Y era un estupendo escritor. Pero él le fue quitando toda esa densidad y le fue dando a la película una ligereza enorme para hacer la película de aventuras. En cambio yo creo que no se la quitó, por ejemplo, en una de sus últimas películas que rodó en España, que era Custer. Custer del Oeste, o no sé cómo se llamó aquí. Una película con Robert Shaw. Y esa sí era una película más densa, más promiza. No tenía, no sé, esa especie de jovialidad que tienen a veces los westerns. Pero bueno, lo de su caso yo creo que ha sido, ha pasado mucho en la historia del cine. Llega un momento determinado. ¿Por qué Douglas Herr, en el mejor momento de su carrera, se va de Estados Unidos después de haber hecho ese maravilloso melodrama con Lana Turner? Douglas Herr, otro alemán, otro tipo de estos, otro tipo de los que, como dice Beatriz, está la pesadilla americana en cualquier melodrama suyo. Y de repente dejan. Y el propio Gisco. Y están muchos años ya sin hacer cine. Y el propio Gisco llegó un momento que se tuvo que volver a Inglaterra, el propio Gisco. Sí, ya hizo la suerte. Eso decía en broma, no sé si en broma o muy en serio, Cabrera Infante, que eran los de la senda a los elefantes. Que se van a hacer la senda y luego vuelven a casa a la hora de la muerte. Se van a hacer la senda por Estados Unidos. Lo que pasa es que algunos de ellos... Y algunos vuelven a la fuerza. Eso, sí, que algunos vuelven porque no tienen más remedio. Pero los que han hecho ese regreso, como dice Guillermo Cabrera Infante, algunos, como por ejemplo Friedland, lo hacen en obra maestra, que es el tigre de Znapur y la tumbailla. Y dices, bueno, eso es un prodigio, como ese señor con Debra Paget y dos más. Paul Smith hace una obra maestra tan grande. Luego hay otros, y a ti creo que te gusta mucho y compartes mi afición por esa película, que es la senda de los elefantes de otro alemán Dieter Leipzig. Dieter Leipzig, claro. Cineasta prodigioso, ¿no? Y que también son unos tipos especiales. Bueno, debe darle la mentalidad. No olvidemos que Billy Wilder también. Lo que pasa es que Billy Wilder se ha hecho americano. Y se hizo americano, y le gustaba el béisbol, y le gustaba el más americano que ver una tarde un partido en el Yankee Stadium. Billy Wilder es distinto, claro. Pero aún así, tú ves algunas películas de Billy Wilder, y eso tiene mucho que ver con todo este mundo de directores. Las películas negras de Billy Wilder, o sea, la de Sunset Boulevard, es una película terrible, ¿no? O aquella perdición, ¿no? Perdición. Lo que pasa es que este yo creo que ha hecho también de las mejores, y como dice Javier, no tiene una explicación. Un señor que ha hecho el Chris Cross, el abrazo de la muerte, Forajidos, que es otra película... La escalera de Caracol. La escalera de Caracol, que la pusimos aquí, que es otra película portentosamente filmada. La dama desconocida. Sí, Phantom Lady, que es otra película espléndida, ¿no? Esa película tiene algo que vincula mucho a Siot-Mac con Hitchcock, y fue Joan Harrison, que fue la guionista de Rebeca, de Sospecha, y que es la que se acerca a Siot-Mac después de hacer La reina de Cobra y hacen La dama misteriosa. Yo creo que además a Siot-Mac le deben algunos actores su reconversión, o su descubrimiento en algunos casos. Ava Gardner, pues después de Forajidos, es distinta, es valorada. Y no digamos, Bar Lancaster, otra estrella después de Siot-Mac. Y Olivia Haviland, después de Atraer del Espejo, cambia su carrera. O sea, ya tiene otros papeles y ya no la vemos como una cariñosa, romántica, un poco sosita. O sea, ya la ves como algo más inquietante. Lo que sorprendente es que no se valoró en su día el trabajo de Olivia Haviland en Estados Unidos, porque no estuvo ni nominada al Oscar, y era un trabajo de esos muy gratificantes, sobre todo para ciertas mentalidades, porque hacer dos personajes distintos y tal. Un cambio mínimo de peinado. Un mínimo cambio de peinado. Eso sí cambia como un lado de su cara al otro. Como la sonrisa, ¿no? Cambia como una cosa muy leve, como... Y yo creo que, vamos, en la versión doblada también está bien hecho, pero claro, lo que sería más curioso en la versión original es los cambios de tono de voz, porque evidentemente hablaba ella siempre, como yo creo que le pasa a la dobladora, no sé quién es la dobladora, pero la dobladora de la versión que hemos visto es la misma que dobla a los dos personajes y cambia. Yo creo que es Paloma Escola. Y cambia los tonos de voz y lo hace muy bien, ¿eh? Se ve que es un inspirador en los giras. En cualquier caso, es que este año a Olivia de Javián le dieron el Oscar, pero con otra película, que es la vida íntima de Julio Norris. Pero fue el mismo año, 46. Sí, el año 46. Porque a mí me sorprende, como también me sorprende, que un actor como el Eires, que a mí me parece que es un actor muy sobrio, muy seguro, pues no hizo una gran carrera. No, bueno, él no hizo una gran carrera porque... ¿De la reunión seguida o qué? No, porque era un objetor. Sí. Y entonces él dejó un poco el mundo del Hollywood y el mundo del cine para dedicarse más a ese trabajo suyo. Él había sido una estrella, si no veía en el frente, si era de Julio Aire. En Belinda, en Belinda también hacía un personaje... Pero los grupos patrióticos también parece ser que le boicoteaban. Pudo haber algo de esto. Sí, y entonces... Sí, porque en esta película hacía un trabajo de esos no aparentemente brillantes, pero era un tipo muy elegante, muy a los Robert Donalds, muy inglés, muy british, como un gran desenfado, ¿no? Un tipo cari grande. Le faltaba carnalidad, ¿no? Le faltaba así como garra y carnalidad, pero daba el otro tipo, el tipo de elegante que podía ser, además, manipulado por la mujer mala. Daba una cierta fragilidad. Daba una cierta fragilidad. Bueno, en un diálogo de flirteo durante las sesiones con ellas, les dice, bueno, yo fuera de aquí soy un toberteo en potencia. Pero lo dice muy bajito, no te lo crees, lo dice de una manera... Yo se lo creí. Yo creo que lo hice por el bigote que le había puesto. A mí me gusta mucho... No, pero es a Robert Taylor, que él no estaba en metro. Robert Taylor sacaba mucho ese tipo de bigotes. Y recordar a Thomas Mitchell, ¿no? Que lo hemos recordado un poco. Lo estupendo, además, con el hayaído de que estaba en su tapa dura, alcohólica. No sé si dejó de estar en algún momento de su vida así, pero vamos. Parece que aquí daba problemas muy serios en el rodaje. Esa era la imagen de la diligencia. La diligencia siempre se recuerda a Thomas Mitchell. Yo creo que más que por lo jueves. Café, más café. ¿Y qué me decís del plano inicial de la película? Que es un plano bastante curioso. Cómo la película te mete en la situación con ese plano. Que es un plano curioso porque, vamos, se acerca a un espejo que tiene un disparo. Y luego se acerca al cadáver que está con el cuchillo metido. Y no se explica nunca en la película claramente... ¡Gracias!